La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Aquí va la radio Podcast Siempre El Larguero Olímpico Con Yago Tepeca Las once y media, las diez y media en Canarias Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 5 de agosto Aquí estamos otra vez los de deportes Y lo que nos queda todavía en todos estos Juegos Olímpicos Décimo día de competición de los Juegos Olímpicos de París Donde tenemos una nueva medalla que celebrar Nos vamos directamente a la Concord Álvaro Benito, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Pues mira, acaban de pasar por aquí unas medallitas de plata ¿Me las puedes enseñar? Gracias, por favor Qué bonita es También Juana, ¿me la puedes enseñar? Aquí está Está por aquí Juana Emilión, enhorabuena por la plata Muchas gracias Y gracias Alonso D'Armiño, enhorabuena Muchas gracias ¿Qué habéis sentido cuando habéis subido ahora mismo ahí arriba hace tres minutitos Habéis recibido esa medalla tan bonita representando a España? Pues muchísimas emociones a flor de piel De todo un verano, todo, no sé, del sacrificio que hemos hecho Y de lo que hemos luchado por estar aquí Y que nos lo hemos merecido, vamos Y por visibilizar también el 3x3, ¿no? Porque todo un país ha estado pendiente de vosotras hoy a las 10 de la noche Cuando habéis empezado a jugar el partido Exactamente Yo creo que nos llegas a preguntar hace dos, tres años Más o menos Bueno, que si íbamos a estar en un podio De unas olimpiadas por baloncesto 3x3 Yo personalmente no te hubiera creído Y creo que al subir ese escalón ha sido como Dios, o sea, lo hemos conseguido Estamos aquí y es un sueño O sea, es increíble Oye, me alegra que estéis tan contentas, de verdad Y que deis valor ya, ahora mismo, a lo que acabáis de conseguir Habéis llegado a ir ganando por cuatro puntos Por frente a Alemania ¿Qué ha pasado ya al final? ¿Qué ha pasado? Pues ahora mismo no recuerdo exactamente el partido Me viene como flashes Pero sí, es cierto que hemos tenido una ventaja clara Y luego ellas han sabido jugar muy bien a esta disciplina Han encontrado los tiros liberados Han tenido acierto Y bueno, nos han ido recortando Y nosotros pues hemos intentado recular como hemos podido Y al final se la han llevado Os vais a pegaros en un fiestón que no veas De esto que todo un país pendiente de vosotras Creo que mañana volvéis ¿Qué vais a hacer? A ver No tenemos plan para mañana todavía Pero disfrutar esta medalla, vamos Como nosotras sabemos Y que haya más pistas 3x3, ¿verdad? Y que se visibilice más este deporte Que os he escuchado antes en alguna entrevista Sí, eso es, sí, sí Que al final el trabajo que lleva el 3x3 es lo que tiene Y bueno, el 5x5 igual pasa un poco más desapercibido Pero el 3x3 es pura intensidad Es pura emoción Y es lo que hemos intentado transmitir Y que haya llegado a muchas casas Enhorabuena, chicas Enhorabuena Nada, gracias Pues nada, te pedía paso con las dos primeras protagonistas Y enseguida con las otras dos Aquí que han conseguido esta medalla de plata Pues enseguida volvemos a la Concord Donde están celebrando Las cuatro jugadoras españolas Sandra Higueravide Vega Jimeno Juana Camilión Y Gracia Alonso de Ariño Esa medalla de plata que nos sabe ahora Ha sido fantástico El partido de esta final Contra Alemania Al final de un punto 16-17 Y nos hemos quedado con esa medalla de plata Que como digo Sabe a lo más grande Así que ya tenemos nueve De forma oficial Un oro Tres platas Y cinco broces Y quedan por saber El color de otras dos medallas La Dayud Gadfa En boxeo Que se pelea Por meterse en la final El próximo miércoles Y hay que sumar La que ha conseguido hoy también El equipo masculino De fútbol Que ha vencido a Marruecos En semifinales Y que se ha metido En la gran final España 2 Marruecos 1 Con goles para los nuestros De Fermín López Que está haciendo un torneo Fantástico Para mí El mejor jugador del campeonato Y gol de Juanlu El que era el 2-1 Que era la remontada Porque se había adelantado Marruecos Y de esta forma Buscamos el oro olímpico El próximo viernes A las 6 de la tarde En principio contra Francia Se estaba disputando el partido Ha terminado ya 3-1 3-1 van ya Todavía no ha terminado Pero va 3-1 Se han ido a la prórroga Y al final Francia en la prórroga Ha conseguido dos goles 3-1 Si no pasa nada raro De aquí al final Francia será el rival de España En la lucha por el oro Por lo demás En hockey hierba La selección femenina Ha disputado partido De cuartos de final Contra Bélgica Hemos perdido 2-0 Por lo que el equipo español Se queda fuera de la pelea Por las medallas En Waterpolo Último partido De la fase de grupos Con el equipo masculino Ya clasificado Para cuartos de final Le hemos ganado 10-8 a Francia En cuartos Nos mediremos a Croacia Vole y playa Buenas noticias Para el equipo español Masculino Formado por Herrera y Gavira Se han metido En cuartos de final Después de derrotar Hoy a los polacos Y en escalada Ha empezado la competición Donde ya sabéis Que Alberto Ginés Defiende el oro Logrado en Tokio El español Ha terminado decimocuarto La competición En bloque Y debe remontar El próximo miércoles En la especialidad En la especialidad de dificultad Si quiere meterse En la gran final Además Hoy ha regresado A España Carolina Marín Bueno Todavía no he podido Ver todo Pero desde luego Que quiero dar Las gracias A todo el mundo No puedo decir otra cosa Está destrozada Anímicamente Decía Carolina Marín Al llegar al aeropuerto Y luego se ha confirmado Por desgracia Que también tiene destrozada Esa rodilla derecha Se ha confirmado La rotura De los dos meniscos Y del ligamento cruzado Así que a la buena Por cierto Que hoy En la entrega De las medallas De badminton Detallazo De la jugadora china Precisamente En esa semifinal Que estaba jugando Carolina Marín Contra ella Le han entregado La medalla de plata Junto a sus compañeras Y ha aparecido Con un pin De la delegación española De España Evidentemente Homenajeando a Carolina A nivel internacional Simón Biles Se le escapa El récord De medallas De la atleta Ucraniana Latinina En gimnasia deportiva Hoy Biles Solo ha podido Sumar una plata En solo Y digo solo Así que suma Un total De 11 medallas En los juegos Y no puede sumar Esas 9 de oro Que buscaba Al final Se queda en 7 Además En atletismo Duplantis Se ha llevado el oro En el santo De Pértiga El sueco Buscaba batir El récord del mundo Y lo ha hecho Ha dejado el listón En 6'25 Para que os hagáis una idea El dominio de este tío El segundo La plata ha quedado En 5'95 Ha saltado 30 centímetros más Que el segundo clasificado Mañana 9 de la noche Semifinales De fútbol femenino España-Brasil Y arranca el piragüismo Cravioto Marcus Cooper Y compañía Donde tendremos seguro Varias opciones De medalla Y fuera del mundo olímpico El Barcelona sigue de gira Por Estados Unidos Juega partido amistoso En la madrugada Del martes al miércoles Una y media de la mañana Contra el Milan Además oficial Oriol Romeu Cedido al Girona El Real Madrid También en Estados Unidos También juega amistoso También en la madrugada Del martes al miércoles A la una de la mañana Contra el Chelsea Y en el Atlético de Madrid Hay un montón de cosas Que contar Primeras palabras de Sorlot Como nuevo jugador Del conjunto madrileño El equipo de Cholo Simeone Trabajando la posible llegada De Julián Álvarez De hecho Algunos medios en Argentina Como Olé Dicen que la operación Salvo Flecos Está ya cerrada Tampoco se descarta Que pueda salir Oblak Con destino Arabia Saudí Si esto se produce El favorito Para sustituirle Será El portero del Valencia Mamardasvili Y también pendientes De la posible salida De Samu Morodion Con destino Chelsea La operación estaría En torno A los 40 millones de euros Volvemos a la Concor Álvaro Benito Estás creo Con las otras dos protagonistas ¿No? Sí Pues mira Ahora con Sandri Garavide Y con Vega Jimeno A la que voy a pedir ahora mismo Que se pongan los auriculares Y ya te escuchan aquí En sintonía del Larguero Este es el auricular Ahora mismo Yo no te escucho Diego Pero te escuchan las dos Que tienen una medalla de plata Orgullosísimas Colgadas del cuello Hola Sandra Hola Vega Hola Muchísimas felicidades Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Os he visto En la ceremonia de entrega de medallas Mirabais la medalla Os mirabais Caían las lágrimas ¿Qué pensabas en ese momento Sandra? Bueno Muchas emociones Muchas emociones Porque hemos vivido muchas cosas juntas Y porque Soñar con esta medalla Era casi Pues eso Un sueño Y se ha hecho realidad Y creo que Que todo lo que hemos vivido juntas Pues ha pasado En un momento Por nuestras mentes Vega ¿Qué pensabas? Pues un poco eso Todo lo que hemos pasado juntas Han sido muchos años Mucho sufrimiento Bueno Somos Sandra y yo familia No sé Todo lo que hemos sufrido Y creo que Ninguna de las dos Nos hubiéramos imaginado El acabar con esta medalla ¿No? El disfrutarla así Y no sé Creo que es muy merecido Por todo lo que llevamos detrás Y que Nada mejor que hacerlo a su lado Oye No sé si soy conscientes Pero a las 10 de la noche Hoy 10 y pico Cuando ha empezado esa final Estaba toda España Pendiente de vosotras Sandra ¿Sois conscientes? Bueno Nos han ido diciendo No somos muy conscientes todavía Pero nos hace Muchísima ilusión Que tantísima gente Se haya enganchado Al 3x3 Y que tantísima gente Nos haya estado animando Y apoyando Porque es verdad Que nos lo ha dicho Durante todos estos días Nos lo han dicho Mucho Y bueno Nos hace muchísima ilusión Vega Habéis enganchado A todo un país Pues es que Antes lo he dicho Que creo que La medalla está fenomenal Evidentemente Estamos súper felices Pero creo que a lo mejor El mérito de todo esto Se lo habría enganchado A tanta gente Y esa visibilidad Que creo que era tan necesaria En el 3x3 Así que también Bueno Doblemente orgullosas La verdad Oye ¿Queréis escuchar Como hemos contado Vuestra medalla? ¿Os parece? Sí, dale Venga Si anotamos de uno Vamos a la prórroga Si es de dos Ganamos el oro Juega Vega Jimeno Vega Jimeno por toda Para Sandra el Granite Se va a ir al bloqueo Se va a ir al interior Vamos a tener A la canasta Y se le ha ido a Gracia Gracia Lanzamiento último ¡Ay, qué lástima! Se acabó el partido Último tiro Con la última oportunidad Se nos fue Lo tuvimos Por lo menos El empate en la prórroga Gana Alemania En un final de partido En donde lo hemos tenido Pero chicas Lo voy a decir Con mayúsculas Es una plata dorada Lo que ha hecho La selección española De baloncesto Bestial El desempeño De esta selección Que ahora vaciona En el centro de la cancha Sandra Vega ¿Qué pensáis? Cuando oís esto ¿Qué tal cual? ¿Qué es eso? Que es una plata dorada Para nosotras también Hola Pacojo ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Ahí tienes a las campeonas Jo Qué bonitos narraros Chicas De verdad Llevo 20 años Desde el año 2000 Narrando a la selección española De baloncesto 5x5 A la masculina A la femenina He narrado mucho Lo que he hecho en mi vida De verdad Os doy las gracias Porque lo que transmitís Y lo bonito que es este deporte Es alucinante Espero que la gente Sea consciente Del paso hacia adelante Que ha dado este deporte Gracias a vosotras ¿Vosotras sois conscientes de ello? Creo que todavía No mucho del todo Tenemos que volver a España Y bueno Y ser conscientes De lo que hemos conseguido De la repercusión que ha tenido Pero es lo que decía antes Estamos súper contentas También por eso Pues como tú dices Toda tu vida He retransmitido 5x5 Y ahora te ha flipado 3x3 retransmitido Y te ha gustado O sea que bueno Es un poco Pues era un poco La idea La idea de estar aquí En los juegos también Aparte que nos hacía Muchísima ilusión evidentemente Pero también que tuviera Esta visibilidad Y este enganche Sandra pilla el micro Que tú eres periodista Hazle una pregunta a Vega La que se te pase Con la cabeza Quítaselo a Álvaro Pregunta tú Bueno es que ya Le habéis preguntado mucho Pero sobre todo Que siente ahora mismo Con ese medallón Colgado del cuello Pues me siento Muy orgullosa de nosotras De todo lo que hemos peleado Que esta medalla Si es especial Es porque la he conseguido contigo Porque bueno Las dos sabíamos Que esto no era nada fácil Pero que nos lo merecíamos Por todo lo que hemos sufrido Y que esta medalla No hubiera sido tan disfrutada Si no lo hubiera ganado contigo Qué bonito Qué bonito chicas Gracias Os voy a decir una cosa Igual no es el momento Pero las tres faltas Que nos han pitado en ataques Para verlas Gracias No se lo digas más veces Gracias Que ya hemos tenido bastante Porque encima han tenido Aviso de floppy Y luego ni otro aviso Ni técnica ni nada Estoy bastante calentita Con el tema Vale Me van a devolver a verlas Vale no quería Que lo sepas No entres No entres Chicas enhorabuena De verdad Lo hemos disfrutado muchísimo Y lo habéis ganado a pulso Muchas gracias Muchísimas gracias A vosotros Álvaro Da gusto Si es que además Cuando te encuentras Con gente así Tan cercana Tan auténtica Tan auténtico Tan auténtico ¿Verdad? Sí Muy auténticas La verdad Es un placer Conocerlas Es un placer Verlas jugar Y yo creo que A ver Seguramente junto a la de Pau Echaniz Es la medalla más inesperada Que lleva España Hasta el momento Sin duda Pero no solo es por haber conseguido la plata Sino por cómo han transmitido Esa pasión En un deporte Que yo creo que va a avanzar muchísimo Porque es una pasada Verlo en directo Pacojo Es una pasada verlo Lo que decía ahora Álvaro Benito El ver Esto es todo muy rápido Prácticamente no se para el partido Son cuatro jugadoras Hay un cambio Es decir No puedes parar Son posesiones de 12 segundos Es muy espectacular todo Hay una cosa que me ha hecho mucha gracia En la primera entrevista Con Juana y con Gracia Bueno El partido ¿Cuál es la clave? No Es que ahora mismo no me acuerdo del partido Quiero decir Es tan eléctrico Es tan rápido Es tan dinámico todo Que no tiene una clave deportiva Es decir Esto es una batalla de 12 segundos En muchas ocasiones O sea Son 12 segundos de posesión Con otros 12 Con otros 12 No hay una clave Pero todo es adrenalina Todo es espectáculo Es una montaña rusa continua Y es una pasada Yo creo que es un deporte Que va a enganchar muchísimo Es verdad Que se habla que a la juventud Los deportes largos no le van Bueno pues Yo creo que esto a la gente joven Con perdón Y como han dicho ellas Les tiene que flipar Y eso es lo que hemos tratado nosotros de hacer Hacer una transmisión Al nivel de la velocidad que juegan ellas Creo que es uno de los deportes Que más ha pegado Quiero decir En cuanto al impacto En la gente que lo ha estado viendo De la edad que sea Sino que se quedaba delante Viendo el partido Que tocas en cada momento Pedro Fullana ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Y eso se notaba hoy Con la cantidad de gente Que había Estaba abarrotado Bueno Había y hay Porque tú miras ahora mismo La ceremonia De entrega de medallas Que es la categoría masculina Y fuera Hay No sé 3.000 4.000 personas Fuera Que tienen solo acceso A la parte Digamos De los escenarios Pero desde fuera Las pantallas gigantes No pueden acceder Directamente a las sedes Entonces hay una Por ejemplo En la Concorde Hay cuatro sedes Y en medio Hay una especie de plaza Donde hay pantallas gigantes Pues tú puedes comprar Por 20 euros Una entrada Para estar aquí dentro Hay 3.000 4.000 personas Que se quedan sin entrar A ver ningún deporte Solo viendo las pantallas Y los videomarcadores Por tanto Es una auténtica barbaridad De todos estos estadios El que más ha funcionado Y mejor Sin duda Este 3x3 Por cómo se juega Por lo atractivo Que es Y la verdad Es que es un formato Maravilloso Y muchos españoles Se le agrada Que ya es una tónica Prácticamente te diría Habitual En cada uno De los deportes Que estamos viviendo En estos Juegos de París Ahora mismo Por cierto La imagen La estoy viendo Pau Gasol Con Dirk Nowitzki Los dos hablando Justo en la pista Viendo las fotos Que se hacen ahora Los medallistas Y a su izquierda Prácticamente dos puestos Más a la izquierda De Pau Gasol El Rey Felipe VI Que ha visto la semifinal Se ha marchado Para ir a ver Que también va bien de altura O sea que no No desentona Sí, sí Ha ido luego a ver El partido de hockey Si no recuerdo mal Y ha vuelto Para ver ahora la final Por tanto Una plana mayor Aquí para ver Este gran partido Que hemos vivido esta noche Por explicar Paco Jó Que esto es el típico partido Cuando jugábamos los colegas Que no teníamos 5 y 5 En cada lado Que a lo mejor era un 2 para 2 O un 3 para 3 Que era salirse de la bombilla De lanzamiento de triple Para volver a tener Digamos posesión Y poder anotar Es que es Es ese juego El que hemos jugado Toda la vida El que hemos jugado Toda la vida Los que hemos jugado El baloncesto Exactamente ese Solo que le han puesto Alguna regla más Es decir Con una posesión De 12 segundos Yo lo he jugado sin posesión Con el lanzamiento de 3 Que vale 2 puntos Y con las faltas personales Con una dinámica De que puedes llegar hasta 6 Y solo te penaliza Con un tiro libre Y a partir de los 6 Te penaliza con 2 Hasta los 11 Que te penalizan con 2 y posesión Digamos que las reglas Son muy simples Que todo esto Lo hace más sencillo Lo hace más digerible Lo hace más comprensible Y lo hace más enganchable Y yo creo que Si había gente Que no lo conocía Y lo conoce hoy Y lo ha visto Va a haber mucha gente Que se enganche a verlo Y muchísima gente Que se enganche a jugarlo también Dame un segundo Que está Álvaro Benito Pediendo paso con protagonista Álvaro Mira, Yago de Vega Aquí con Elisa Aguilar La presidenta de la Federación Española de Baloncesto Solo me sale decirte enhorabuena A pesar de todo Pues muchísimas gracias Porque creo que es verdad Que al final Todos aspiramos a más Y eso es bueno El aspirar a más Incluso cuando pierdes Que te pique un poquito Porque piensas que teníamos que haber sido oro Yo creo que es incluso bueno No ha podido ser Pero lo han dado todo Y cuando una selección da todo Solo hay que darle la enhorabuena Y darle las gracias Cuando íbamos ganando por 4 ¿Qué has pensado? Pues mira, la verdad es que Cuando íbamos ganando por 4 Y quedaba tanto tiempo Y en el 3x3 todo puede pasar Hombre, pues siempre te dices Oye, pues todavía quedan 4 puntos Para que nos cojan Pero bueno Yo creo que No se puede reprochar nada De verdad Que es que es muy complicado esto Y es muy complicado ganar Y es muy complicado estar en los Juegos Olímpicos Y yo creo que es un día De estar orgullosísima De nuestra selección De las jugadoras De Ana Junyer De Nuria Martínez De Betty Lanfisio De todas Y todas las que han estado en España Ayudando mucho Pero no me lo estoy con Paua Sol Porque yo te voy a decir una cosa Y te voy a ser sincera Creo que la medalla la tiene en la deportiva Un segundo rápido Mira, Paua Sol Increíble lo que hemos vivido hoy Sí, la verdad es que Un día Bueno, con las chicas del 3x3 Ha sido espectacular Ha estado ahí La han luchado Y se han ganado una medalla de plata Fantástica ¿Ha habido mucho pique con Dirk o no? Bueno, un poquito Un poquito Pero bueno Tampoco no podemos hacer nada No podemos hacer nada Pasarlo bien Y animar a nuestros equipos Y al final pues bueno Podría ganar cualquier equipo Y bueno Felicitar a Alemania Por la medalla Pero sobre todo a nuestras chicas Porque han hecho un gran campeonato Este tipo de deportes Urbanos De esta forma Que nos devuelven a la infancia De cuando los balancestos Los jugabais en la calle Esto es bueno para los jóvenes ¿No? Sí, obviamente Para eso también se introducen Estos tipos de deportes En el programa olímpico ¿No? Eso espero Ojalá Ojalá que sí Ojalá que sí Ahí estaremos animándonos Contra Bélgica Para que pasen los cuartos Y entren Y pasen a la siguiente fase ¿No? Y la última La de los chicos No ha podido ser Pero bueno Hemos tenido Actitud Garra Lo de siempre de esta selección ¿No? Y con un Rudy Que ha dicho adiós ¿De qué manera? Sí Sí Bueno Se han hecho Que yo creo Un buen campeonato Láctima Ese primer partido He perdido 12 puntos Contra Contra Australia Pero creo que el campeonato Ha sido de Chapón Han competido cada partido Estuvieron muy cerca De ganar a Canadá El primero de grupo Y bueno No puedo ser Pero felicitar al equipo Una vez más Pau Muchas gracias Qué grande Fuji Le damos también Las gracias a Elisa Aguilar Que le hemos dejado En el tramo final Un poquito Con la palabra en la boca Pero a la presidenta De la Federación Española De Baloncesto Que además hace unos días Hablaba con Paco Jó Y decía Ojito con el 3x3 Ojito con el 3x3 Y lo ha clavado Lo ha clavado Tenía mucha fe Al equipo 3x3 Y bueno Pues realmente Las que saben de esto Como la presidenta De la Federación Española De Baloncesto Hay que fiarse Pero yo digo una cosa El que no confíe En el baloncesto español Es que no sabe De qué genética Están hechos Y están hechas Digo En los últimos campeonatos La gente está No es que hay un relevo generacional El 3x3 Ha entrado un preolímpico Es que las mujeres En el 5x5 No van Bueno pues De momento Ya tenemos una medalla Y el baloncesto masculino No ha pasado En un triple empate En el grupo más difícil El baloncesto femenino Dentro de dos días Juega contra la selección De Bélgica A las 2 y media de la tarde Un partido de cuartos de final En donde todos Dan favoritos a Bélgica Yo solo digo eso La gente que no confíe La verdad es que yo creo Que hasta da gasolina A los jugadores De baloncesto españoles Para decir Vale pues otra vez más Vamos a romper los pronósticos En estos últimos años Por ir cerrando algo más Desde la Concora Álvaro Benito Pues nada Estamos descubriendo Vaya traco La pegaba a Pau Bueno no Tranquilamente Juliana Escúchame De 10 Yo te digo una cosa A mi lo que me gusta más De los juegos Es que la gente se humaniza Todos eh Futbolistas Todo el mundo Pau es un encanto siempre Es un crack Pero es verdad Que aquí fíjate La facilidad Con la que se pueda Todo se banaliza Todo se humaniza Incluso Pau Gasol Pues ha disfrutado hoy De un deporte Como es el 3x3 Que él no ha practicado A nivel profesional Pero ha visto hoy A cuatro chicas Que han ganado una medalla Para España Y aquí nos vamos con eso Con la sensación De que estas cuatro chicas Han hecho historia No por la plata Sino por lo que puede venir Ahora en cuanto A afición a este deporte Y a muchas jugadoras Que a partir de ahora A lo mejor se plantean Jugar al básquet tradicional Al 5x5 O también Esta modalidad Que atrae muchísimo A los aficionados Álvaro Fuggi Habéis estado de 10 Un abrazo a los dos Un abrazo chicos Paco Jo Ponle el punto y final No, yo Solo tengo 10 palabras Vega, Jimeno Sandra, Igueravide Juana, Camilion Gracia, Alonso de Arminio 10 palabras Para una selección de 10 Que es plata olímpica Gracias Paco Jo Un abrazo fuerte Un abrazo Yago Buenas noches Gran alegría El 3x3 baloncesto femenino Alegría El fútbol masculino En la final El larguero olímpico Con Yago de Vega Vamos Arnau Va a coger carrera en el remate Con pierna derecha Remata Gol Gol de Marruecos Gol de Rahimi El bailecito Que sobra del delantero marroquí Lo celebra por todo lo alto La granada del velodrón de Marsella Que ahora toca remar El primero del partido para Marruecos España 0 Marruecos 1 Para Fermín Le puede pegar Fermín Le pega Gol, 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 gol Gol Vamos Fermín Entra el más listo El más activo El más dinámico El más vertical Entra en definitiva Nuestro mejor pelotero España 1 Marruecos 1 Arrancaba Sergio Gómez No se ha ido la pelota Al balón de G Para que lo juegue Fermín Fermín con Juanlo Juanlo Mata Juanlo ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cualu, vertical! ¡Aprovecha el espacio para colarse dentro de la NBA! Así hemos contado en el Carrusel Olímpico el triunfo de la Selección Española, la narración de Antonio Romero para meter al combinado español en la final de estos Juegos Olímpicos. En un instante analizamos lo que viene por delante pero nos pide paso Manot Dasguani con protagonista. ¡Hola, Manot! Hola, buenas noches, Diego. Viene por aquí un medallista olímpico, el héroe del partido, Juan Luz. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias. Y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Antes que nada, ¿qué le decimos a tu gente? Que el otro día les hemos visto que te siguen a cada paso, a cada partido, que están muy, muy contigo. Bueno, a mi gente, nada, darle las gracias sin ellos no hubiera sido posible. Y nada, esto la verdad que es un sueño lo que están viviendo. Que tienes la sonrisa de oreja a oreja y sobre todo esto va dedicado a la gente más próxima, ¿no? Porque el otro día los hemos visto vibrar en Lyon. Esto va dedicado sobre todo a mi abuela, a mi familia, a mi novia, a todos los que han estado ahí día a día, que yo creo que son los que se lo merecen de verdad. Y te voy a contar una cosa, ¿eh? Que hemos visto un montón de camisetas de Juan Luz en la grada, ¿eh? Sí, la verdad que no me puedo quejar. Han estado en Francia conmigo acompañándome casi todos los partidos. Y seguramente estén en la final también. ¿Qué supone para ti? Para alguien tan joven estar en unos Juegos Olímpicos, ganar medallas, asegurarla, jugar una final el próximo fin de semana. Bueno, para todo deportista jugar unos Juegos Olímpicos es un sueño. Y nada, conseguir una medalla todavía más. Y encima, y encima marcando el gol. Claro, yo creo que, bueno, al final es lo de menos, consigues la medalla. Estás con el grupo que somos una piña y yo creo que vamos a por el oro. ¿Qué has sentido en el momento de ver que la pelota besaba la red? Cuando ha entrado la verdad que no me lo creía y la verdad que ha sido una sensación única. Ha sido el mejor partido de tu vida, el partido en el que has sido más feliz, sobre todo al final que hemos visto un estallido de júbilo inmenso. Yo creo que cuando ha habido al final seguramente sí haya sido el momento más feliz de mi vida. Porque ha costado, Juanlu, ¿eh? Ha costado, ha costado. La verdad que sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Marruecos, que es una grandísima selección y encima tenía a su gente. No iba a ser un partido fácil, estaba claro. Pero bueno, el equipo ha demostrado que es capaz de darle la vuelta a este tipo de situaciones. ¿Y ahora? No te pregunto por el rival, te pregunto por lo que viene este fin de semana. Ahora a descansar, a recuperar, que nosotros queremos el oro. Que desde luego que vale la pena el esfuerzo, ¿no? Quedarse sin vacaciones, estar aquí, haciendo pretemporada de forma diferente. Bueno, si al final te consiguen la medalla que es el objetivo, yo creo que merece la pena cualquier sacrificio que haga. Te lo habrán repetido un montón de veces. No es España oro desde Barcelona 92, no gano un oro en deportes de equipo desde el 96. Ya va siendo hora, ¿no? Yo creo que nos toca demostrarle a la gente todo el cariño que nos están demostrando y nada, a por la final. ¿Qué supondría la doble corona? Haber ganado Eurocopa la absoluta y ustedes si ganan. Bueno, pues yo creo que demuestra que el fútbol español vuelve a estar en lo más alto. Bueno, yo creo que ya lo han demostrado con la Eurocopa y ahora nos toca demostrarlo a nosotros con los juegos. Y la última, ¿qué prometes? ¿Qué has prometido si gana España? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué va a hacer el grupo? Bueno, dice mucha gente, no lo sé todavía. La verdad que lo tendría que pensar porque después pasan las cosas y las tiene que cumplir. Bueno, enhorabuena, disfrutarlo, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Manos, con uno de los protagonistas del partido, con Juanlo, que hizo el 2-1, que nos ha metido en esa final. José de David López, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Yago, ¿qué tal? Aritz Gabilondo, ¿qué tal estás? Buenas noches. Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas. Y Andrés Sonrubia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? El rival va a ser Francia. El partido ha acabado hace unos minutitos. Ha ido a la prórroga ese encuentro contra Egipto. Las ha pasado Canutas-Francia para meterse. Sí, 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 acaba de acabar ese partido en semifinales de los Juegos Olímpicos. Ha ganado Francia 3-1, pero como bien dices, un resultado engañoso. Hasta el minuto 83 aproximadamente iba ganando Egipto por 1-0. Se ha mascado la tensión en el campo del Lyon. Ha empatado Mateta y luego ha sido una exhibición de un jugador al que tiene que tener en cuenta España, que es Michael Ollis, que es posiblemente uno de los nombres propios de los Juegos Olímpicos. Ha marcado dos goles en todo el torneo. Ha asistido en cuatro. Hoy ha marcado y ha asistido también. Un jugador extraordinario. Y eso que a Francia le faltaban dos titulares que van a estar el viernes ante España, como son Manu Coné y Enzo Millot. Así que un rival que para mí es verdad que ha ganado todos los partidos. Solo ha encajado un gol, pero sigue siendo peor colectivo que España. Me recuerda bastante a la absoluta. Tiene muchas individualidades, entre ellas la que hemos mencionado, la de Olisse. Pero en cuanto a los juegos se refiere, suscita bastantes dudas. López, ¿qué te ha parecido hoy España? Mucho mérito, ¿eh? El combinado de Santidenia remontando. Es un partido trampa, ya lo decíamos. Hoy estábamos jugando en Casablanca, estábamos jugando en Rabat. De Marsella tenía poco. Y eso ya hacía sobre todo una hostilidad tremenda, lo sabíamos. Pero verdaderamente el partido además se puso muy cuesta arriba. La sensación era que cuando más estaba España controlando esas revoluciones, ese vértigo que tenía Marruecos, por justo ha llegado el gol en una acción que ya hemos visto. Levanta mucho la pierna al jugador español. Barrios en esa zona en la que cualquier toquecito al final acaba siendo penalti. Para mí lo era. En Marruecos se encuentra el gol. Y a partir de ahí, evidentemente, sabíamos que se iba a echar atrás y que iba a ser un equipo mucho más contragolpeador. Creo que ahí ha empezado a perder el partido Marruecos porque así ha enfrentado a la segunda mitad. Y España, con protagonismo absoluto de la pelota, con ese movimiento otra vez muy bueno de saber leer lo que necesita el partido de Santi colocando a Sergio Gómez por banda derecha, después metiendo mucha más velocidad por dentro con Bernabé, que le ha dado más empaque a España, ha soltado mucho más a los carrileros y eso ha hecho que al final España ha ido amontonando jugadas, ha ido amontonando situaciones de peligro y teniendo un jugador como está en forma Fermín, que aparece en cada detalle, que aparece en cada jugada, asistencia a gol. Bueno, jugador extraordinario, uno de los mejores del torneo. Así que era muy difícil y España ha dado ese golpe concreto para demostrar que aunque quizá colectivamente todavía no funciona mucho, al final competitivamente en este torneo está colocándole con los mejores. Aritz, ¿qué te ha parecido a ti? Sí, yo creo que la respuesta que ha tenido el equipo en una situación límite ante un equipo poderoso que además estaba por delante en el marcador, en un escenario ante 40.000 espectadores que estaban en su contra, me ha parecido de equipo más allá de categoría sub-23. O sea, ha sido una reacción brillantísima, muy madura, exacto. Yo lo que he visto es un equipo hecho y derecho. Me ha encantado hasta la gestión de Santidenia en el banquillo. Fíjate que teníamos alguna duda porque no metía cambios cuando realmente los necesitaba o por lo menos gente de ataque y los cambios que ha hecho han sido laterales y un medio centro defensivo, pero más o menos, como decía David, la entrada de Bernabé, sobre todo los laterales aportando esa profundidad ante extremos que ya estaban muy cansados como Ilias y como Abde, al final han abierto el partido para España porque ha sido Juanlu precisamente un lateral el que ha marcado. Pero sobre todo me quedo con eso, que en una situación absolutamente límite, chicos de 23 años más 24 los tres mayores que tienen, han dado una respuesta impresionante. Y luego hay un jugador, López Aritz, como es Fermín, que para mí está siendo el jugador del torneo, que ha aparecido en momentos clave para la selección española y que tener un tipo como Fermín te desatasca en muchos momentos importantes, López. Para mí, junto con Olicé, el francés que decía ahora en Rubia, claramente los MVP del torneo por ahora seguramente se lo van a jugar en esa final. El que gane el título probablemente será el MVP del torneo. Pero un jugador que está con la flechita hacia arriba, un jugador que, siempre lo he dicho, tiene esa animosidad por ser muy vertical, es decir, siempre que recibe está pensando en cómo atacar el espacio, en cómo filtrarse entre los mediocentros rivales, en cómo rápidamente asistir en cuanto se le abre el panorama, en cuanto tiene espacio. Es un jugador que tiene esa animosidad, esa energía tremenda y además está encontrando más gol que nunca. Siempre lo ha tenido, verdaderamente. Una puntualidad con el gol extraordinaria y eso le hace un jugador que va ganando enteros a una importancia. A mí, lo decíamos, evidentemente aquí hay tres jugadores que ya conoce Santi, que son los mayores de 23, que son su eje, pero el jugador que está marcando diferencias en lo individual, en los momentos cumbre absolutamente, por lo menos en estadísticas, que al final lo que marca la diferencia es justamente Fermín, que para mí es el MVP absoluto del torneo. Aritz, Fermín capital, ¿eh? Sí, bestial. Y sobre todo por cómo contagia. Yo creo que buena parte de lo que hemos visto hoy te lo da ese entusiasmo que tiene Fermín. Evidentemente a nivel futbolístico es un fenómeno. Tiene un disparo desde fuera del área que estamos viendo cada vez más. Hoy hemos visto un tiro al Pablo, por ejemplo, en el primer tiempo que está explotando mucho y que le va a hacer diferencial porque de verdad que tiene un gran lanzamiento desde fuera del área, pero sobre todo lo que más me gusta de él es esa energía que proyecta y que hace que todo el equipo al final se suba a su carro. Yo creo que en situaciones límite del torneo, tanto hoy como en otros días, ha sido el que realmente se ha echado el equipo a las espaldas y eso me parece muy notorio, teniendo en cuenta que alrededor suyo hay muchos jugadores de mucho nivel que en sus equipos son absolutamente líderes, pero él desde luego lo es de esta selección. De hecho, Aritz, has titulado la crónica hoy en el diario de los Fermín Boys responden a Arraf, ¿no? Sí. Hombre, es que me ha parecido un poco, no sé, lo de Arraf, sinceramente. Yo no sé, desconozco dónde viene ese enfado porque nosotros ya las imágenes que vemos de Arraf ya encarándose, entre comillas, con Arnau Tenas antes del penalti, algo ha debido haber antes, pero sinceramente a un compañero de equipo ponerse cara con cara antes de un penalti me ha parecido de un detalle macarra totalmente y bueno, pues al final, y luego también la celebración de Rajim en la cara de Arnau Tenas, eso ha sido lamentable también. Una provocación en toda regla que va muy en contra del famoso espíritu olímpico, vamos, nada que nos sorprenda. Pero bueno, al final se la han llevado, mira cómo se han llevado el castigo con esos dos goles de España. Ahora que baile. ¿Decías, López? Que nada que nos sorprenda porque sabíamos que iba a hacer una pequeña guerra en Marruecos, de hecho así se está comportando en los últimos tiempos, es la selección que más seriamente se había tomado este torneo, es la selección que ha repatriado un montón de jugadores para generar una sensación de bloque, una animosidad global en el país en torno a este tipo de jugadores que normalmente no veían, que están en ligas extranjeras, que han repatriado y todo lo que eso representa a nivel patriótico para el país, pues claramente lo están demostrando, más allá de que hay una falta de educación tremenda en algunos jugadores, en muchos aficionados, no solo en Marruecos, pero especialmente en Marruecos ha habido problemas en este torneo fútbol, así que sabíamos que iba a ser una pequeña guerra. Hoy ya decía al principio, esto era Casa Blanca, claramente no era ni Maseya ni ninguna otra ciudad francesa y ese era el gran mérito que tenía hoy España porque sucumbir antes hubiera sido lo habitual, más como se ha puesto el marcador, la diferencia era diferente en cómo ha reaccionado el equipo. Y por puntualizar una cosa, España ha hecho cinco cambios, todos han aportado mucho, Marruecos, como no tiene banquillo, ha hecho solo uno y eso en un partido largo, metiéndose atrás, siendo un equipo muy áspero, en el tramo final, claramente al final se ha visto que España tiene un equipado, fíjate que ha marcado Juanlu, que es uno de los reservas, que solamente ha entrado porque no estaba Diego López, es decir, eso habla de todos los jugadores importantes que tiene esta España. ¿Os ha dado tiempo a ver el partido de Francia, los dos? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué os ha parecido Aritz, a Francia de todo el torneo, sinceramente? Yo estoy muy con Onrubia, el análisis que ha hecho no tiene juego, pero tiene una delantera que seguramente no tenía o no tiene ninguna selección en todo el torneo, tanto Lacassette como Mateta como sobre todo Olis, me parece que están a un nivel excelso y es parecido a, es que es lo que ha dicho Onrubia, parecido a la absoluta, no necesita generar juego para castigarte, ¿no? Y hoy, en una situación muy difícil, casi al límite, estaba prácticamente fuera de la final, en una genialidad de Olis, conecta con Mateta y empata el partido, lo lleva a la prórroga y luego se lo ha llevado, pero sinceramente creo que España si lleva el partido al terreno que le conviene, es decir, de control, de más o menos manejarlo a su antojo, yo creo que puede llevarse la final. ¿López? Sí, es que es una selección que ha tenido que hacer, no voy a decir con retales porque son todos jugadorazos, verdaderamente lo que tiene Francia, podría haber hecho tres selecciones más o menos de este mismo nivel, esa es la realidad, pero es verdad que lo ha tenido que hacer sobre la marcha Tire Henry porque hace un mes o dos pensábamos que iba a ir Mbappé, se le han caído la mayoría de jugadores que ha llamado por si se han ido cayendo, lloro por ejemplo por el tema del fichaje por el Manchester United como estaba en el mercado, tampoco ha ido, es decir, es que así la se ha ido en una lista, con Rubia lo puede contar mejor que nadie, de un montón de jugadores que le han ido obligando a Tire Henry a tener que hacer un equipo donde no hay equipo, entonces una selección que encima por cierto se ha clasificado sin estar clasificada, solamente por ser anfitrión, porque no lo había logrado en el CEP esta clasificación, pues fíjate lo que es la cosa, lo que es el fútbol que al final se mete en la final, así que este equipo tiene muy poco, eso es lo que hace depender de individualidades, como tiene enormes individualidades, por eso ha llegado hasta aquí, pero España como conjunto, como bloque, como idea, como equipo que viene trabajando hace mucho tiempo, claramente está por encima. Por alusiones, don Rubia. Sí, yo creo que, bueno, suscribo prácticamente las palabras de Arichi y José David López, es un equipo que no ha tenido tiempo para preparar los Juegos Olímpicos, porque ha perdido a muchos jugadores, la lista casi es la tercera lista que había confeccionado Thierry Henry, y también puede jugar a favor de España, que Francia tiene la presión, lleva 40 años sin lograr el oro olímpico, está en su casa, en el Parque de los Príncipes, en cuanto a conjunto, yo creo que superior el equipo de Santidenia, pero tiene que tener mucho cuidado con las individualidades, porque esta Francia, como lo hemos dicho antes, se parece tanto a la absoluta, porque no necesita jugar bien, en cualquier momento Lys, Lacassette, Mateta o algún medio centro puede generar peligro y si España es superior, Francia en cualquier momento puede liársela y hay que estar muy atentos por cierto de lo que decíamos de Olís, que le ha fichado el Bayern por 60 millones y es que está siendo uno de los mejores jugadores del torneo. La gente solta pasta, pero vamos, que jugamos el viernes, igual le hubiera costado más dinero después del torneo, puede ser, es verdad, tienes toda la razón del mundo, que decía un rubia que jugamos el viernes 6 de la tarde, si hoy hemos jugado fuera de casa, lo del viernes ya va a ser abusivo, claro. Sí, 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 bueno, va a estar lleno a rebosar, lo estamos viendo en cada prueba de los Juegos Olímpicos, es verdad que el fútbol quizás, como no ha habido partidos de Francia todavía en París, pues no hemos podido ver un ambiente ensordecedor, pero bueno, el viernes Francia juega ante España, a España en París, bueno, no es que la tengan muchas ganas, pero siempre hay una rivalidad y de hecho en los últimos dos partidos que se han enfrentado en la Eurocopa y en la final del Sub-19, España ha ganado, así que habrá un aire de revancha en el público francés y va a ser una olla presionada para que los príncipes, por supuesto. Bueno, revancha del 84, que en aquel estadio perdimos la final del 84 de la Eurocopa con aquel gol de Platini que se le metió por debajo del brazo a Arconada, así que revancha a España también tiene mucha, creo que excepto en la Copa con federaciones que perdemos ante Brasil, el resto de finales donde ha estado España de una categoría u otra, digamos, superélite, las ha ganado toda España desde aquella. El grandísimo Arconada, que parece que solo nos acordamos de él, el pobre en la final del 84 con ese balón que se le cuela a uno de los mejores porteros que ha habido en la historia de nuestro país, pero que por desgracia uno se acuerda de ese tipo de cosas porque es una final y porque marca como marca. Pero vamos, de los más grandes de la historia de nuestro país. El momento actual de España, Arich López Onrubia, España campeona de Europa, va a pelear por una medalla, bueno, va a pelear, no tiene una medalla olímpica, veremos si es de oro, eso los chicos, pero es que las chicas campeonas del mundo y mañana van a pelear por meterse en otra final olímpica. Es el momento Arich más importante y fíjate de donde venimos de la generación del 2008 al 2012, pero es que coincide ahora también con la categoría femenina, es de locos lo que se está viviendo. Bueno, seguramente todo es consecuencia de lo anterior. Seguro. Cuando hay una cosa de estas, yo siempre digo que, por ejemplo, los éxitos de 2008 a 2012 tenían mucho que ver, incluso te diría, desde Barcelona 92, Mundial Sub-20 en 99, es decir, todo tiene que ver con lo anterior. Pero a mí todavía me parece más meritorio esto teniendo en cuenta cómo está la federación, que está absolutamente devastada desde hace año y medio, descabezada, hay problemas institucionales de todo tipo y aún así se ve que hay un trabajo de cantera, de formación, de clubes, de entrenadores. Tenemos los mejores entrenadores del mundo, o sea, los mejores entrenadores de la Premier son nuestros, el entrenador del PSG es nuestro, el entrenador del campeón de la Liga Alemana es nuestro. Es que es una cosa que ya supera toda la lógica, de todo lo bien que estamos haciendo las cosas y la selección, digamos, que es la guinda a todo ese pastel de un trabajo subterráneo que hay por debajo que me parece fascinante. López. Sí, desde la base absoluta, fíjate, venimos de ganar también el López 19, que es una lista absolutamente interminable de éxitos España y sin jugar a la misma identidad o los mismos valores que teníamos antes, es decir, que lo que se ha demostrado esta temporada, este verano con la Eurocopa es que España juega a más cosas que antes, no necesita tener la pelota para gobernar los partidos o para acabar ganándolos, con lo cual, eso también se está aplicando un poco a lo que está pasando en los Juegos Olímpicos, eso se ha aplicado como Divala su 19, eso se aplica también a España en algunos tramos en el femenino, con lo cual, evidentemente, hay un trabajo tremendo que nada tiene que ver con la federación, pero que mucho tiene que ver con la dirección deportiva que hay dentro de la federación, es decir, la parte despachos, digamos, no ha funcionado nada, ha sido un absoluto desastre, pero la parte césped y la organización que haya y con el talento que haya y en los técnicos y en los jugadores queda muy por encima, el resto, lástima que todo ese talento se nos está yendo cada vez más en la otra parte negativa que prácticamente ya para ver grandes jugadores españoles que se pueden quedar aquí cada vez es más complejo, así que como Liga quizás estamos debilitándonos, pero como selección y como gran cantera del mundo del fútbol estamos creciendo. ¿Algo más para cerrar, Rubiá? No, bueno, que el viernes va a ser un partido trepidante, para mí, por lo que hemos visto, creo que son las dos mejores selecciones del torneo, una quizás más colectiva y la otra por puro individualismo y esperando con ansias ese encuentro el viernes. No tengas prisa, hombre, vamos a saborear el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y ya cuando llegue pues ya lo disfrutamos tranquilamente. Ya tenemos medallita, por lo menos, digo lo de medallita, de broma, ya sabes. No, 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 déjalo, ese tema no lo toques que está muy sensible, tenemos un pedazo de medalla. Pero la tenemos, pero la tenemos. Oye, no es nada fácil llegar a dos finales consecutivas de los Juegos Olímpicos, o sea, solo clasificarse para los Juegos es totalmente complicado. el actual campeón no está aquí, con eso se dice todo, o sea, con eso ya queda completamente demostrado. Y además, pues eso, que al final, meterse en el torneo es difícil, llegar a dos finales es totalmente imposible, casi, o sea, lo que ha hecho España es una heroicidad. Brutal. Vamos a disfrutarlo y vamos a saborearlo con tiempo. Rubio, no tengas prisa, un abrazo fuerte. Nada, que se hacen largos los días aquí, se hacen largos. Un abrazo. Llevamos 10 días de competición y a mí me da la sensación que llevamos dos meses de Juegos, o sea, es como todos los días. Aritz López, hablamos el jueves en la previa. Un abrazo fuerte a los dos. Por el medallón de Juegos. Igualmente. Chao, chao. El larguero olímpico con Jaco Tepeca. Hay que darle la enhorabuena también a la selección española femenina de hockey. Hoy estaban, hoquehierba, hoy estaban disputando el partido de cuartos de final. Han perdido contra Bélgica y no van a poder meterse en la lucha por las medallas en el partido de semifinales, pero desde luego fantástico la competición que ha hecho el equipo español, que ha estado compitiendo hasta el día de hoy y a un pasito se ha quedado de la lucha por las medallas. Diego González ha estado en ese partido, está con protagonista. Hola, Diego, ¿qué tal? Bueno, pues sí. La verdad es que se va a tener que digerir esta derrota en la selección española. Cae en cuartos de final. Pues sí. Capitana, Santa Alciné, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues asimilando poco a poco. Creo que hemos hecho un partido muy de tu a tu contra Bélgica, candidata para mí a subir al pódium y bueno, se nota que llevan una Pro League que tienen muchos partidos internacionales a sus pies porque han aprovechado las ocasiones que han tenido. A la mínima que hemos empezado a defender con una menos por la tarjeta ha sido cuando ha caído su primer gol y han aprovechado el segundo penalti para meternos el segundo gol. Han sido dos minutos fatídicos y con esa inferioridad efectivamente, inicio del cuarto y último cuarto. Qué lástima porque hasta entonces habíais corrido bien, habíais manejado el tiempo de partido también bien, ellas salían a la contra, su defensa ha sido buenísima, la verdad, pero que no habéis podido pasar de ahí, es que no ha habido lanzamientos luego. No, es una pena porque queríamos a Malas a ir a esos lanzamientos de shootout que tenemos buen feeling con ellos. Bueno, ahora a mirar la parte positiva, a hacer una reflexión, el grupo lleva trabajando ocho meses conjuntamente con Carlos Cuenca y al final si se tiene que hacer una valoración es súper positiva. El objetivo era meternos en cuartos en la mejor posición posible, creo que lo hemos hecho y bueno, ahora, obviamente, después de salir del campo un poquito más tocadas de lo normal, pero mañana seguramente estaremos mejor. Seguro que esos ojos vidriosos que veo ahora mismo mañana son de otro color y de otra alegría, sin duda alguna. Sí, sin duda, sin duda. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, Diego, con una de las protagonistas de la selección española que, como digo, han hecho un papel fantástico a pesar de que se han quedado a las puertas de la pelea por las medallas. La alegría también nos ha llegado en el waterpolo masculino, están haciendo un gran torneo los jugadores españoles, hoy jugaban el último partido de la fase de grupos, hemos ganado a Francia y nos jugaremos los cuartos contra Croacia. Está tornadijo con protagonista Hola Torna. Pues muy buenas noches, aquí estamos con Álvaro Granados, jugador de la selección española de waterpolo, España ha ganado los cinco partidos, ya está en cuartos, nos toca Croacia. Y Álvaro, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, de momento va todo fenomenal, hoy habéis ganado 10-8 a Francia, la verdad es que los franceses para estar fuera, bueno, le han puesto muchísima intensidad y vosotros clasificados, pero pareció un partido en que os jugáis mucho, ¿no? Sí, de momento, como dices, todo va bien y aunque parezca el partido era muy importante, es el partido previo a unos cuartos de final de unas Olimpiadas, así que para nosotros era muy importante dar un buen nivel, simplemente por sensaciones individuales y del equipo, creo que lo hemos hecho, Codas Apulir, obviamente, que tocará mejorar el vídeo, pero contento con el camino que ha llevado este equipo y ahora hacer que valga la pena. Bueno, el miércoles contra Croacia, actuales campeones del mundo, que no se piense nadie que porque hayan sido cuartos en el otro grupo es un partido sencillo y además, hoy han perdido ante Estados Unidos, hay quien incluso ha especulado si han querido ganar o no, pero bueno, no creo que tampoco desearán mucho jugar contra vosotros, ¿qué os parece el rival y qué puede pasar el miércoles? Bueno, creo que Croacia es un gran equipo, como dices, son los actuales campeones del mundo, tienen una estructura de equipo increíble, de las mejores del campeonato, sin duda, con un portero, un boya y un defensor, boyas y defensores de altísimo nivel, será un partido durísimo, pero bueno, en un partido de cuartos de la Olimpiada, da igual quien te toque, nunca hay favoritos, lo afrontamos con ilusión, jugar en esta piscina, la verdad es que es un auténtico regalo para nosotros, ha sido una experiencia increíble y a ver si la podemos repetir muchas veces y cada vez con más ilusión. Mucha suerte para el miércoles. Muchísimas gracias. Las palabras de Álvaro Granados, España, lo dicho, el miércoles con Croacia. Sí señor, gracias Torna, el miércoles lucharemos por meternos en semifinales en ese partido contra Croacia. Además, fuera de la esfera delegación española, muy pendientes de los grandes deportistas que tenemos en estos Juegos Olímpicos, por supuesto, el atletismo, Duplantis. Mundo Duplantis arriba en el duvidente y el récord del mundo. 6-25. Lo consigue Mundo Duplantis, el Estadio San Denís con 80.000 personas. Celebra una fiesta indescriptible. Es su noveno récord del mundo. Su segundo título olímpico ahora se está abrazando. Con su novia se abraza también. Con su madre, que es súper parada de la física. Con su padre, que es su entrenador, al lado de los padres. Estaba su íntimo amigo, que no es la Vilení. Y todo el equipo sueco está lanzándose para abrazar al gran mundo Duplantis. Consigue el récord del récord. Venía aquí a conseguir el récord del mundo que él mismo tenía. Como decía ahora López en la narración, nueve veces ha batido el récord del mundo. Lo ha dejado en 6 metros y 25 centímetros. El segundo clasificado se ha quedado en 5,95. Para que veáis la magnitud y el dominio de este tipo. Profe José Luis López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Has vivido un momento histórico en ese estadio olímpico. Venía a esto. Era el tercer salto. Estaba todo perfecto para que saliese bien y ha salido. Son de esas noches mágicas que no se olvidan nunca. Él ha ido con un concurso perfecto, todos saltos válidos a la primera hasta 6,10. De hecho, 6,10 ya era récord olímpico. Ya batía el 6,03 de Tiago Braz en Río 2016. Y además había un dato biomecánico importante. En ese 6,10 su centro de gravedad a 6,29. Por tanto, el récord era posible. Realizó dos nulos muy, muy, muy justitos por muy poquito, por un pequeño error técnico. Derribaba el listón. Hizo un pequeño cambio técnico. Habló con su padre, que es su entrenador. Su madre le enseñó en la tablet el vídeo de ese segundo nulo. Cambió un poquito la profundidad de los altómetros. Lo puso a 62 centímetros y a partir de ahí ese salto perfecto de 6 metros y 25 centímetros que para que nos hagamos una idea es que es un segundo piso, por ejemplo. O sea, es algo impresionante. Y además con la sensación López de que, bueno, evidentemente podía haber seguido saltando. Él ha dicho, no, hasta aquí porque me lo voy a guardar para el futuro porque da la sensación López que ese 6,25 si va todo dentro de lo normal va a caer. Sí, sí, yo creo que sí. No sé si este año, recordemos que en la pasada temporada en la última competición en la final de la Diamond League en Oregón cuando ya era el mes de septiembre ya decíamos que estarían pasados de forma ahí es donde hizo el récord del mundo. Y este año comenzó también el primer meeting de la Diamond, el primero en primavera, consiguió también récord del mundo. Es decir, está en una permanente forma al máximo Mundo Duplantis durante muchísimos meses y creo que efectivamente tiene todavía un cierto margen de mejora. No llegará a los 35 récords del mundo de Bucca, eso es imposible porque, claro, Bucca empezó desde una distancia mucho, mucho más baja, una altura mucho más baja, pero los récords que está haciendo Mundo Duplantis ya son de otro planeta. es que antes todavía podía decir ¿en cuánto lo dejó Bucca? Bucca lo dejó en 6-15 6-15 o 14 sí, yo creo que era 6-15 y luego ya lo batió la Villení hasta que ha empezado la racha de Mundo Duplantis y que como decías es que por muy bueno que sea Sam Kendris muy bueno que fue en su momento la Villení es que está muy, muy lejos de todos los demás rivales. Es algo sensacional lo que hace este chico. No, lo digo porque para Serguéi Bucca a día de hoy si no estuviese Duplantis sería también medalla de oro con 6-14 6-15 que es donde dejó el récord del mundo en 6-15 hoy habría sido Serguéi Bucca que yo lo recuerdo de toda la vida que era a ver a ver cuándo lo vuelva a batir a ver cuándo lo vuelva a batir y era lo mismo la misma sensación que está dejando Duplantis lo que pasa que claro 6-15 no es 6-25 son 10 centímetros menos y cada vez la cosa está más complicada pero claro da la sensación este tipo con esa sencillez no es nada parafernálico como se diga no es muy llamativo es un tío muy sencillo que va a lo suyo hace lo que tiene que hacer y la verdad es que transmite hasta buen rollo López Sí, es muy buen chaval y además hay un ambiente especial entre los saltadores de Pértiga y todos le quieren muchísimo le ayudan una barbaridad la Villení es como su mentor es su íntimo amigo con Sant Kendricks igual con el medallista de bronce el griego Carolis que hoy se ha quedado también animándole cuando intentó el otro día en la Diamond el récord del mundo todos le iban marcando cómo iba el viento si tenía que empezar si no tenía que empezar todavía es decir sienten que todos los récords que consigue Mondo Duplantis en parte también son suyos y lo celebran como si fuera un salto de un familiar de un queridísimo amigo y ese buenísimo ambiente que hay con Mondo Duplantis que es un chaval muy sencillo muy normal nada endiosado pues lo tienen muy en cuenta todos los de atletas bueno es la imagen hoy en ese estadio olímpico de los nuestros que contamos pues contamos que nos ha gustado muchísimo Dani Arce se ha metido en la final de los 3000 metros obstáculos ha sido muy muy valiente pasaban los 5 primeros ya ha estado todo el rato entre la primera la segunda posición tercera al final ese cuarto lugar que le da el acceso directo en una final que será dificilísima porque está la MESIA-GIRMA el club marquista mundial está Sufian Elbacali el que gana siempre los campeonatos los mundiales los juegos olímpicos pero que esté ahí en esa final Dani Arce es desde luego de un grandísimo mérito la verdad que estoy muy bien ya estamos en la final olímpica mi primera final olímpica la verdad que es un orgullo todo el trabajo que hay detrás ha salido y bueno ahora descansar y a preparar y soñar en grande en esa gran final que llevo soñando mucho tiempo mañana tenemos finales importantes salto de longitud 1500 el 3000 obstáculos el 200 metros y hoy se ha disputado también López la final del 5000 femenino el 800 también femenino y el lanzamiento del disco sí, sí, muy bueno han sido finales buenísimas Valeria Alman ganando en el disco nos ha encantado que Ellie Hawkinson es una atleta que nos fascina la joven británica ganando en el 800 y el duelo de las africanas de las dos kenianas para ganar el 5000 al final Beatriz Chebet por delante de Faith Kipiegon que era la gran favorita dejando a tres atrás a Segay dejando atrás a Sifan Hassan que comenzaba la primera de sus tres aventuras olímpicas en estos 5000 se ha quedado sin medalla bueno así una tarde realmente tarde noche fantástico el estadio de France mañana más López un abrazo fuerte un abrazo buenas noches además en gimnasia artística probablemente hemos visto la última medalla de Simón Biles si llega con 31 a los próximos Juegos Olímpicos desde luego sería algo raro de ver en una gimnasta Carlos Arribas ¿qué tal? muy buenas hola buenas noches buscaba esas nueve medallas de oro al final se va a tener que conformar con las siete que tiene hoy ha fallado porque ha fallado ha conseguido una plata pero son 11 medallas las de Biles si yo creo que Biles además está por encima de las cuentas que hacemos los mortales ella está está en otro mundo y yo creo que ha terminado casi más contenta que ningún día la escena del podio que han hecho a Rebeca Andrade la ganadora de suelo ella y Jordan Chais la medista de bronce es como una muestra de del poder del grupo que se ha creado de la nueva gimnasia que está en manos de mujeres ya de más de 20 años que incluso podrían llegar a 31 si Biles que no ha dicho que no sigue en Los Ángeles Andrade tendría 29 o sea es un cambio totalmente de época y de era en la gimnasia femenina si si porque en la gimnasia con 23 24 años prácticamente te jubilaban hace unos años y no es ajena la gimnasia Carlos al resto de deportes que vemos a todos los deportistas que evidentemente alargan mucho la edad de competir a alto nivel y además haciéndolo muy bien y por qué no pensarlo también en la gimnasia aunque es un deporte súper exigente claro pero es que además ellas lo que lo que hacen lo reflejaba muy bien Rebeca Andrade declarando que era un podio totalmente negro no es la primera vez que pasan unos juegos en un mundial también ya ocurrió alguna vez y ella dice que es el black power que la gente o que o que lo aplauda o que lo trague y es como una declaración de principios estamos aquí porque hemos cambiado la gimnasia hasta hace poco hasta hace 10 años las gimnastas tenían que ser casi como bailarinas del del Bolsoi muy muy exquisitas muy claras y ahora es como haber llevado la gimnasia a la calle Simon Biles viene de una familia desestructurada Rebeca Andrade viene de una favela de Río entonces yo creo han dado un giro a la gimnasia que no sea de nuestros deportes y el que sean ya mujeres mayores las que lo practican o mujeres no niñas sino mujeres de verdad las que lo practican ya le da lo que decía un poco otra dimensión rebelión o revolución en la gimnasia la que están llevando estas chicas a cabo Carlos el problema tenemos en España el tema de la gimnasia Raizapata que no ha ido del todo bien nos faltan algunas figuras yo veía hoy con envidia las italianas en barra oro y bronce decía porque aquí no porque Italia tiene una tradición grandísima de gimnasia y aquí se interrumpió después de Gervasio y falta lo que se dice masa crítica de practicantes y gimnasios y gente que trabaje con entusiasmo pero en cualquier momento puede salir una perla de cualquier gimnasio es lo bueno del deporte que en cualquier parte del mundo en cualquier sitio puede estar naciendo ahora mismo un campeón de cualquier deporte y por qué no de gimnasia en España también ojalá ojalá y contemos éxitos dentro de cuatro años en la gimnasia Carlos Arribas compañero del país un abrazo muy fuerte muchas gracias Yago buenas noches además como cada día buscamos la agenda de los Juegos Olímpicos para mañana Laura Martínez que tal buenas noches buenas noches de hago pues mañana va a ser un día de muchas emociones y también posibilidades en los deportes de equipo principalmente el primer foco a las dos de la tarde con dos partidazos semifinal de hockey hierba masculino España Holanda a ver si aseguramos la primera medalla del día a esa hora a las dos de la tarde misma hora en la piscina waterpolo femenino partido de cuartos de final Canadá España las de Miquioca no han perdido un solo partido en estos Juegos Olímpicos pero Annie Spar no se fía de las canadienses evidentemente estamos haciendo un buen trabajo lo que las sensaciones o la presión esta de han ganado de momento 4 de 4 van a por el oro está claro que es lo que queremos pero nosotras vamos a centrarnos en el partido de cuartos que es lo importante y va a ser un partido muy intenso Canadá es un buen rival con el que no nos podemos fiar tenemos que salir muy fuertes desde el principio y marcar desde el principio que vamos a por todas y series de piragüismo desde las 9 y media de la mañana turno para Cravioto, Arevalo, Cooper y Germá de los primeros del día un poco más tarde el K4500 liderado por Teresa Portela y también tendremos las series del C2500 masculino y femenino y atención a un deporte en el que mañana iniciamos el camino el skate a las 12 y media de la mañana con la participación de Naya Lasso y Julia Benedetti a las 7 y media los ojos en la piscina con las chicas de natación artística en la rutina libre por equipos ayer fueron segundas y acabamos con posibilidades en vela Jordi Shamar y Nora Bruckman saldrán mañana si el viento lo permite realizarán tres regatas antes de la medal race si al término de la última los españoles tuvieran ventaja más 18 respecto al cuarto serían medalla matemática mañana todos a hacer cuentas y que haya viento Gracias Laura hasta mañana además mañana a las 9 de la noche como hemos contado en el arranque del programa a las 9 como digo juega la selección española de fútbol femenina partido de semifinales contra Brasil nuestra compañera del diario Marta Griñán nos ha dejado una conversación con una de las nuestras hola Marta hola Iago pues aquí estamos desde Marsella estamos con Teresa Belleira ya recuperada de las emociones del partido del sábado si al final fue un partido super emocionante de vivir pero bueno esto es lo que tiene esta competición que ya no te da para pensar más sino en el partido de mañana hay cositas que mejorar ¿no? con respecto al partido de Colombia que habéis podido analizar estas poquitas horas si al final se nos complicó y estamos puliendo todos los detalles tenemos que sacar más rendimiento a lo que somos mejores a cuidar más el balón y esperamos mañana estar más acertadas ¿qué destacarías de Brasil? bueno fue un partido en el que tú además fuiste titular ¿qué destacarías de ellas? pues al final si nos plantean lo mismo en sus transiciones son muy peligrosas tienen gente arriba con mucha calidad y velocidad al final si esas jugadoras te encaran reciben de espaldas y se giran pues nos pueden hacer mucho daño así que creo que es lo que más tenemos que cuidar oye ¿estáis mirando un poquito de reojo por si le quitan el segundo partido de sanción a Marta? bueno al final sí estamos pendientes pero bueno que con ella o sin ella son una selección muy potente y nos contaba Monse el otro día que se habían dispuesto como etapas del tour estáis ya a puntito de poder hablar de medallas pero solo habláis de estar en París y la final ¿esto por qué? sí al final bueno es como ir poniéndose objetivos tampoco obsesionarse con nada y al final pues si pisamos París es una buena señal así que pues casi eso estar más concentradas y no volverse locas entonces pues nuestro objetivo es llegar a París suerte para la selección española a ver si nos metemos en otra final olímpica seguimos en el larguero enseguida vamos a la gira de Estados Unidos tanto del Barça como del Real Madrid pero nos pide Paso Santiago Valle con protagonista hola Valle ¿qué tal? muy buenas ¿qué tal? muy buenas desde Washington en unas instalaciones un poco apartadas de la capital son las instalaciones del Washington Spirit que es donde entrena pues un campeón de Europa nada más y nada menos un campeón de todo de hecho es Jonathan Giraldes entrenador del Washington Spirit exentrenador del Barça que está ya en sintonía del larguero hola Jonathan ¿qué tal estás? buenas noches muy buenas noches bueno buenas tardes buenas tardes que son 6 horas menos pero un placer saludar buenas tardes para ti ¿qué tal por allí? ¿qué tal la llegada del asentamiento? ¿qué te has encontrado? pues bien mira mucho mucho calor es una de las cosas más complejas o más diferentes con respecto a a Barcelona a España pero bueno te diría que un contexto para entrenar ideal ideal por por el nivel que tenemos en todo a nivel de entrenamiento sobre todo con el staff bueno una ciudad que es preciosa es cierto que vivimos algo apartados un poquito cerca de las instalaciones aquí en Lisburg pero es un área bueno a nivel familiar para mi ideal a nivel de tranquilidad y tener la capital DC tan cerca y poder visitarla pues quería estar cerca del entrenamiento pero no muy lejos tampoco de de la ciudad para poder pasear estamos bien estamos muy contentos adaptados la transición ha sido diría que sencilla vienes de ganar dos champions tres ligas tres supercopas de España dos copas de la reina joder cuando va todo sobre ruedas ¿por qué necesitas este cambio tan radical? porque es 160 grados sí pues precisamente por eso ¿te habías cansado de ganar? no, no, no que va en absoluto nunca me canso de ganar me encanta me encanta lo adoro me levanto cada día con esas ganas no, no no me había cansado en absoluto en absoluto de hecho yo en el Barça he estado maravillosamente bien me lo he pasado muy bien ha sido una experiencia brutal como entrenador principal pero sí es cierto que bueno tengo 32 años tengo una familia tengo una vida por delante tengo mucho margen de mejora venir a otro país estar con otro staff liderar otro staff de casi 40 personas liderar un contexto de trabajo tan diferente al que yo tenía en Barcelona en otro idioma con otra cultura no se me ocurre nada más formativo más enriquecedor y bueno como gallego migrante por naturaleza era algo que tanto Laya como yo Laya es mi pareja lo teníamos bastante claro cuando nos fuimos de Galicia que algún día viviríamos fuera de España para mejorar muchas cosas y este era el momento perfecto habiendo ganado todo en el Barça habiéndome yo como individuo como profesional he dado mi 100% y ahora creo que aquí tengo el contexto ideal para seguir creciendo para ser mejor profesional y quien sabe en unos años pues sí ser mejor entrenador que en mi periplo por el Barça bueno igual me he explicado mal quería decir si te habías cansado de ganar en el Barça y buscabas un reto diferente donde seguir ganando a eso me refería uno si se dedica a esto evidentemente es para seguir ganando en la medida de lo posible lógicamente entendido sí sí trató de retenerte la puerta te ofreció continuar incluso se habló no sé cuánto hay de cierto de esto que alguien de la directiva o gente de la directiva incluso habían puesto tu nombre encima de la mesa para coger el equipo masculino no sé cuánto hay de cierto o de mentira pero te lo pregunto a ti directamente lo desconozco es algo que sé que salió porque incluso gente de mi familia pero bueno se enteró antes mi familia que yo porque realmente a mí esa información esa información jamás me ha llegado jamás o sea formalmente el Barça nunca se puso en contacto contigo simplemente para preguntarte si te interesaría o nada ¿no? cero no, no, no eso jamás sucedió lo que sí es cierto es que había interés de que yo me quedase Mar Vives Xavi Puig Jan Laporta en primera persona me ofrecieron extender mi vinculación con el Barça hasta 2026 y sé que en ese sentido tenía la máxima confianza de ellos para poder continuar y aparte estando aquí esto hay que tenerlo muy claro yo si estoy aquí es gracias al Barça la oportunidad que me ha salido en Washington es gracias al Barça y yo siempre 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 estaré agradecido para mí el club está por encima de cualquier cosa y las personas que me han ayudado en su momento Markel para que yo fuese el entrenador del Barça y que ahora me haya salido esta oportunidad profesional siempre siempre voy a estar agradecido Ahora te quiero preguntar también por la selección femenina de fútbol que está disputando los Juegos Olímpicos y que va a pelear mañana por meterse en la final con un montón de jugadoras que conoces perfectamente pero seguro que Santi o Valle tiene alguna cuestión que hacerte que le tienes ahí al ladito No, me gustaría saber qué diferencia principal te has encontrado aquí respecto al Barça es verdad que la Liga bueno, más de una vez has dicho que la Liga necesita evolucionar a nivel profesional para ser competitiva es una evidencia y si has notado que aquí en Estados Unidos es todo más profesional Sí, bueno uno de los ejemplos es una chorrada pero bueno es un ejemplo yo creo que significativo los calendarios están definidos desde el día uno tú sabes contra quién vas a jugar la última jornada cuándo como la Premier cuando viajas antes cuándo viajas después cuáles son los días de entreno cuáles son los días off todo el mundo staff y jugadoras se pueden planificar creo que esto es básico y fundamental es como la base para poder construir a partir de ahí y después te diría que a nivel de profesionalidad profesionalidad en todas las áreas veo un contexto aquí en el día a día brutal y después cuando competimos cuando jugamos ves la organización todo lo que se respira alrededor del partido cómo consiguen conectar a la gente a través del show para que pasen un día en familia y disfruten del fútbol quizás no lo viven de esa manera tan pasional como probablemente vivimos en España o con la exigencia que tenemos en España pero sí que les gusta el espectáculo les gusta el deporte les gusta pasar en familia al día consumir ver fútbol acaba el partido y la gente pues respeta tu espacio bueno es un contexto en el sentido profesional porque porque la gente discierne la vida personal con la profesional y a veces pues eso cuesta cuesta de ver te diría que como resumidas cuentas el nivel de profesionalidad que hay aquí en el staff el nivel de detalles es de máximo nivel y como organización de liga de viajes de calendario de show cómo enganchar a la gente cómo conectar a las personas creo que en ese sentido son referentes también y luego está lo de la selección femenina y con esto ya termino que lo que está consiguiendo es de locos está tirando puertas una detrás de otra ahora nos plantamos en la primera participación de la selección femenina de fútbol en unos Juegos Olímpicos mañana va a jugar contra Brasil a la que ganó con bastante facilidad no nos vamos a engañar en la fase de grupos porque es así mañana jugamos un partido de semifinales probablemente va a ser completamente diferente porque a Marta la expulsaron justo antes del descanso tuvo unos condicionantes y tal pero hay que poner en valor que igual nos está atropellando todo lo que nos viene de la selección y nos está costando asimilar todo lo que está haciendo pero es que es una barbaridad bueno es que yo creo que eso pasa en el fútbol damos por hecho las cosas y no ponemos en valor lo que se está consiguiendo yo creo que la temporada que hicimos el año pasado en el Barça o los últimos años en el Barça y actualmente con la selección española estamos hablando de que han ganado una copa del mundo o sea solo hay una selección que puede ganar solo hay un equipo y tú eres el mejor equipo del mundo de selecciones claro esto cuando lo pones en valor cuando lo pones en perspectiva pues cuesta cuesta porque creo que nosotros mismos nos ponemos poco en valor muchas veces y siempre pensamos en cuál es el siguiente reto y a veces necesitamos pues disfrutar algo más de todo lo que estamos consiguiendo ponerlo en valor ponerlo en perspectiva porque es muy difícil y estar mañana otra vez en unas semifinales de unos Juegos Olímpicos sabiendo los pocos equipos que se clasifican en los Juegos Olímpicos es muy difícil entonces rendir siempre al máximo nivel y tener que ganar esa exigencia creo que no pesa en las jugadoras de la selección pero creo que desde fuera ayudaría que bueno reconociéramos que es muy difícil lo que se está consiguiendo y posiblemente irrepetible en el futuro aquí procuramos acordarnos cada vez que podemos y poner en valor todo lo que conseguimos o lo que consiguen ellas en este caso tampoco nos lo vamos a apuntar que arrancáis en nada el 25 de agosto yo te agradezco un montón Jonathan que nos hayas atendido en el día de hoy pero si te parece cuando vaya mediada la temporada te parece que tengamos una charlita para ver cómo va por allí ya que haya arrancado la competición y nos cuentas un poquito cómo va la experiencia sí, claro sin problema aquí estaremos para atenderos gracias por la llamada y por la atención por el trato no, a ti por atendernos mil gracias y que vaya fenomenal la temporada un abrazo fuerte un abrazo, cuidaros Ovale, pues ahora si te parece hacemos una pequeña pausa y me cuentas cómo está el Barça ¿vale? perfecto para cuando haya que volver a entrevistarlo me pido venir yo por favor eso ya lo gestiono con Laura ¿vale? hasta ahora hasta ahora enseguida estamos en la gira del Real Madrid y del Barcelona que por cierto el Barcelona ha confirmado ya de forma oficial que Oriol Romeu vuelve cedido en calidad de cedido al Girona pero tenemos que hablar del Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera hola Tala ¿qué tal? muy buenas ¿qué tal Diego? buenas noches muchos frentes abiertos lo primero hemos escuchado ya Sorlo primeras palabras como jugador del Atlético de Madrid pero luego por un lado está lo de Julián Álvarez en Argentina ya dicen que la cosa está bastante avanzada por no decir cerrada ya decíamos al final de la pasada temporada que se hablaba en el Atlético de Madrid de reestructuración ni siquiera de fichajes o de retoques sino reestructuración han salido nueve futbolistas puede salir alguno más son muy pocos los que tienen segura su continuidad el próximo curso porque si hay opciones muy buenas por jugadores como Reinildo por ejemplo van a salir todavía tiene que salir Joao Félix que está en la gira de Hong Kong en el amistoso de Hong Kong para seguir en el escaparate para ver si alguien viene porque se cuenta con su traspaso y que cierre antes de este arranque de curso su periplo como jugador del Atlético de Madrid pero si muchos frentes abiertos ya contábamos ayer lo hacía Chimo Masmano que hay un acuerdo con el Valencia por Javi Guerra es un centrocampista del agrado de Simeone y además económicamente rentable para el Atlético de Madrid eso no cierra las puertas a Conor Gallagher el centrocampista del Chelsea que le queda un año de contrato con el equipo londinense y que también tiene una oferta encima de la mesa del Atlético de Madrid que expiraba teóricamente en la noche de ayer pero que no quiere decir que la llegada de Javi Guerra vaya a cortociclutar la posible llegada de Conor Gallagher aunque el Atlético de Madrid evidentemente está mirando todos los números porque como tú decías y ponías encima de la mesa Julián Álvarez entienden que es un fichaje estratégico y es quieren que sea la cabeza del proyecto para los próximos años está jugadores como Griezmann por supuesto pero entienden que el relevo lo tiene que dar la araña y para eso se va a trabajar tú lo decías en Argentina se da por fichado alrededor de entre variables y fijos alrededor de unos 80 millones de euros veremos a ver porque evidentemente hay que hacer caja y uno de los que puede salir para que vayan llegando jugadores de esa importancia es el portero Jano Black Jano Black lleva muchos años en el Atlético de Madrid entiende que está cerca al final de su peligro como juego rojiblanco hay opciones de Arabia donde ahí le ponen mucho dinero incluso pagarían algo de traspaso al Atlético de Madrid hay alguna opción en Europa y si al final sale que no es seguro como te digo el Atlético de Madrid entenderían que sería una buena opción que saliera para rebajar su ficha que es la más alta de la plantilla pues hay un nombre el de Georgi Mamardasvili el portero georgiano del Valencia que sería el objetivo número uno si termina saliendo Black por lo tanto muchos nombres propios la verdad que ha tardado mucho en moverse este verano en el Atlético de Madrid pero de la sensación que poco a poco va afianzando lo que se decía al final de la pasada temporada que es esa reestructuración total ser un verano muy caliente para que en los próximos se dé continuidad a ese proyecto y otro Atala de los que se puede mover es Samu Morodion que es un jugador con el que en principio se cuenta pero si llega una oferta interesante y se puede hacer caja es un jugador que puede ser transferible bueno yo entiendo que si no van a salir otros futbolistas o no llegan otras ofertas importantes por el delantero ahora mismo con la selección de Santidenia en los Juegos Olímpicos si se entiende que es un jugador importante y de futuro ya ha habido oferta por ejemplo del Chelsea cercana a los 35 millones de euros que ha rechazado el Atlético de Madrid pero es evidente que podría entrar en alguna de las operaciones de alguna forma entendían en la sectaría técnica que es un jugador muy importante y muy de futuro del Atlético de Madrid pero si hay que hacer movimientos importantes si hay que hacer caja pues parece que le puede tocar al Internacional Sub-21 esperemos si se confirma pero sobre todo la llegada de Julián Álvarez sería un auténtico pelotazo lo digo porque se hablaba de no bueno esto es un deseo más que una realidad y al final a base de trabajar supongo que el Cholo Simen habrá tenido mucho que ver llamadita por aquí llamadita por allá y si se concreta me parece un pelotazo desde verano si por eso te decía que eso se entiende en el Atlético de Madrid que es un fichaje casi casi estratégico para los próximos años para entender que pueda ser cabeza de proyecto cuando Antoine Griezmann pues se le vaya acabando esto no quiere decir que vaya a salir ya el francés pero si al final termina saliendo en las próximas temporadas le quedan dos años de contrato él no ha escondido nunca su sueño de jugar en la liga americana sabes que es muy pro del deporte americano pues si termina saliendo entienden que un jugador como Julián Álvarez sería la cabeza del proyecto tiene compatriotas de la selección como es el caso de Correa de Molina y de Rodrigo de Pol ahora ha coincidido en los Juegos Olímpicos con Giuliano Simeone y por supuesto el Cholo tiene mucho que ver también si termina llegando la araña si termina llegando el jugador argentino pero en cualquier caso si tú quieres hacerte con alguno de estos de un jugador de este tipo eso quiere decir que él quiere venir porque opciones desde luego mejores seguramente en lo económico va a tener de ahí que se esté haciendo el esfuerzo en el club para demostrarle que es un proyecto importante interesante en el que él va a ser pieza fundamental gracias tal abrazo un abrazo ya va hasta luego novedad evidentemente lo iremos contando además Javier Errez que tal muy buenas hola que tal ya hago muy buenas noches últimos días de gira del Real Madrid por Estados Unidos y último amistoso pues a la vuelta de la esquina eso es mañana frente al Chelsea no han trabajado con el resto de compañeros sobre cargas musculares los dos mejores de la gira Hendrik el brasileño de 18 años y Arda Guler el turco que para mí sí está siendo no la sensación porque ya le vimos en la Eurocopa con Turquía le vimos el recta final del Real Madrid cuando había ganado ya la liga pues despuntar pero es que físicamente ya se le ve muy hecho al futbolista turco que te contaba el otro día creo que este año no va a ser titular pero que va a jugar bastante no sé si se juega número 12 o 14 cada uno que lo ponga donde quiera pero que es un hombre que tiene mucho fútbol y que encima se sacrifica en defensa y que va a tener protagonismo mañana van a jugar de inicio Vinicius y Rodrigo Goez los dos brasileños van a ser los hombres de banda para medirse al Chelsea el Madrid que lleva dos derrotas en esta mini gira americana ante el Milan y ante el Barcelona no hay preocupación en Ancelotti porque le gusta lo que está viendo habla con los jugadores los siete que van a llegar para la Supercopa de Europa y en tono de broma dijo ayer esto porque está tanto en contacto que Bellingham incluso no le cogía el teléfono ayer me enfadé con Bellingham porque le he llamado y no me ha contestado le he dicho a Vinicius llámalo tú y inmediatamente lo ha contestado entonces me enfadé bueno pues eso el tono de broma de Ancelotti que como dice Antón Meana es irrepetible es un hombre que es capaz de hablar muchos días a la vez y no equivocarse nunca tener un buen tono y bueno pues nada la verdad es que es el tono de una pretemporada como dijo Courtois en zona mixta pues hay errores que hay que ir subsanando y hemos visto como han trabajado en defensa también bueno pues a Rudiger que se emplea siempre con contundencia pero que a un compañero pues le dice que no se pase y bueno ese tono para mañana jugar frente al Chelsea y ya viajar hasta España para tener tres días como dijo el técnico italiano trabajar y pensar en la Supercopa donde será el mismo once que en la final pero no está Nacho evidentemente no está Kroos así que por Nacho jugará Militao y por Kroos ahí ya tengo más dudas puede jugar Guller puede jugar Hendrik veremos lo que decide Mbappé como dijo el técnico Carlo Ancelotti podría ser el hombre que jugará ese partido ante la Atalanta ya en Varsovia mañana volvemos a hablar en la previa de ese partido gracias Herradez hasta mañana y una última conexión volvemos con Ovalle porque entre otras cosas Ovalle en un minuto me cuentas que mañana el último amistoso de la gira americana y que Oriol Romeu se va al Girona ¿no? Sí cedido sin opción de compra excepción simple libera la ficha porque la paga íntegra el Girona mañana último partido de la gira es a la una y media de la mañana hora de España y en la previa ha hablado Jules Koundel han preguntado sobre la opción de fichar a Nico Williams es un muy buen jugador un jugador que que ha hecho una gran Eurocopa y que es muy joven también tiene una imagen de progresión importante así que bueno todos los buenos jugadores al final queremos jugar con ellos después no depende de mí a ver qué a ver qué hace el club y si se puede hacer o no pero si si se podía hacer sí encantarlo ese es Koundé es el último entrenamiento ahora el Barça antes del partido y de marcharse de vuelta a casa porque el lunes que viene hay Gamper y ya empieza la liga muy mal Koundé hay que decir de los jugadores que no están en mi equipo no hablo y eso es lo que tenía que hacer gracias Ovaya esta mañana Hola Ricky ¿Qué tal Yago? ¿Qué te ha llamado la atención para terminar? Pues mira te traigo otra imagen olímpica es la que se dio este fin de semana en la prueba ciclista y es que en Francia ya lo vemos ya en el YouTube y en el en arroba el larguero mientras pasan los ciclistas por delante de un radar ¿qué hace? el radar salta el radar sigue trabajando le da igual que sean juegos olímpicos le da igual lo que sea porque pasan los ciclistas pasan a toda velocidad y pues flash por arriba flash por abajo fotografía vamos que las multas van a llegar como a cada equipo ciclista vamos como soles que no molaría que empezase a llegar multas mira mira sí, sí, sí los flashes no para, no para gracias Ricky a ti mañana más será más larguero a partir de las 11 y media hasta mañana adiós para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita o la web de la SER o la web de la SER